Son dos, cielo. Spider-Man, sé que puedes ver lo que estoy viendo ahora. Hay muchos neoyorquinos que están siendo atacados por estas cosas. Yo me encargo. ¡Cuídense! Solo necesitaba un meteorito. Ahora puede curar al mundo. ¡No nos referíamos a esto! ¡No nos referíamos a esto! Bien, novedades. Acabo de encontrar un fascinante blog de investigación de una profesora importante de Morningside. Llama a las criaturas que hemos visto por la ciudad, simbiontes. Los simbiontes intentan atacar a esas personas. ¡Suscríbete! 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 ¿Están todos bien? Para estar seguros, recomiendo que todos vayan a casa lo antes posible. Esos civiles están en problemas. Voy en camino. Allí está el autobús. Debo salvar a esas personas de los indios. ¡Oigan, feuchos! ¡Y si se meten conmigo! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡No! ¡No quiero! ¡No sé qué me faltó! Esta zona no es segura. Si no tienen a dónde ir, las puertas de Fist están abiertas para todos. ¡Me salvaste! Miles, tenemos que hablar. Ni me lo digas. Hay nidos por todas partes. Te envío las coordenadas. Sí. Ten mucho cuidado con eso, bro. Esto lo supera todo. Harry, te encontraré, amigo. Te encontraré... en algún lugar. ¡Mejor me comunico con Miles! ¡Antes de que esto empeore! ¡Suscríbete! 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 Ese traje no es alienígena, ¿sí? ¿Sabes? Es hora de un original de Miles Morales. Uno de uno. Se ve bien. ¿Qué sucedió, amigo? Harry tiene el meteorito. No pude detenerlo. Connors dijo que no podemos salvarlo y debemos... No puedo perderlo, Miles. No resistiré más. Dí a May cuando estaba... En tu cabeza. No es tu culpa, Tid. Ella quería salvarte. Bueno, a todos. Nunca pensó en ella misma. Ni en tener problemas al respirar. Si May... Mi papá... Si estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Querrían que ayudáramos. Que peleáramos. Harry sigue ahí dentro. Y pelearemos como nunca para recuperarlo. Llama al entrenador. Muy bien. Hay que dividirnos. Abracaremos más terreno. Tú encuentras el meteorito. Yo eliminaré el nido. Entendido, Spider-Man. Muy bien. Es hora de empezar. Debo revisar el rascacielos infectado que vimos con Pete. ¡Tiene que haber algo ahí! Tengo que despejarlo y pasar al siguiente. Comienza la cuenta regresiva. Te asustaste, ¿verdad? Debo estar tras algo importante para ti a juzgar por cómo te defiendes. ¡Miles! ¡ poi! ¿De dónde viene esta voz? No deben llegar al corazón. ¿Cómo va todo, Spider-Man? Creo que ya terminé de despejar este nido. Pero, Pete, estoy oyendo voces. Yo también las oigo. Sigue buscando ese meteorito. No dejes que te manipules. Ese no es Harry. Claro. Tienes razón. Avísame cuando termines. Concéntrate, Peter. ¡Se acaba el tiempo! Únete a nosotros. No! Miles. ¿Qué? Hola. ¿De dónde viene esta voz? No deben llegar al corazón. No deben llegar a nosotros. Gracias. ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Para! ¡Qué! ¡Tיק! ¡Vamos a mi cabrón! ¡Vamos a mi cabrón! ¡Suscríbete! ¡Se acaba el tiempo! ¡Diez segundos más! Unos más vale que funcione. ¡Lo conseguí! Miles, te necesitamos. Sigue aquí. ¡Por favor! ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Estás en casa. Al fin estás donde debes estar. ¿Esto pasa cuando las personas se convierten en simbiontes? Aquí estás a salvo. Todos los que amas están a salvo aquí. ¡Mi cabeza! Debo hallar una salida. ¿Por qué te irías? Estamos aquí. Y tú también podrías. Tú. Peter. Nosotros. No pertenezco aquí, Harry. Y tú tampoco. ¡Vamos, Miles! ¡Vamos! Déjanos curarte. Tráenos a Peter. ¿Hailey? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Únete a nosotros. Ya salí. Harry está en problemas. ¡Pit! Vi el meteorito. Está bajo la estación de metro de Harlem. Junto al puente. ¡Voy para allá! Pero espérame, bro. Harry va atrás de ti. Tengo que ayudar a Hailey, pero espérame. ¿Sí? Oye, oye. Retrocede. ¿Qué pasó? La mente colmena me atrapó. Tuve una visión del meteorito bajo la tierra. Presiento que algo anda mal. ¿Crees que Harry esté ahí? Hablo en serio, Pete. Dame unos diez minutos. No puedes hacer esto solo. Claro, claro. Llámame cuando termines. Lo siento, Mike. ¿Qué pasa? No puedo perder más tiempo. Miles tiene que estar en lo correcto. Allí debe estar el meteorito. Solo debo despejar este puente. ¡Quédense en sus vehículos! ¡No dejaré que los lastimen! ¡Hurry! ¡Venom! ¡Sé que estás ahí! ¡Sí! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Ayúdanos! ¡Lo sé! ¡Resiste! ¡Voy en camino! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe estar bajo tierra! ¡Venom! ¡Vamos! ¡Háblame! ¡Tengo que ir bajo tierra! ¡Pero no puedo abandonar a esta gente! ¡Haz! ¡Ha! ¡Jaz! ¡Vamos! 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 ¿Dónde ustedes? ¡Ahora no! No tengo tiempo para esto. Tal vez no. ¡Vamos, Spider-Man! ¡Casi termino! ¡Harry! ¿Puedes oírme? Te encontraré, amigo. ¡Ya voy! Solo quédense quietos. Eso, el túnel del metro. Oye, ¿está todo bien con Hailey? ¡Aún no! ¡Pero me debes algunos minutos! ¡Resiste! ¡Hailey! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar. Eres increíble. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti. ¿Quisieras salir... tener una cita? ¿Eso es un sí? ¿Sí? Ok. Tenemos una cita. Cuando todo esto termine. ¡Pick! ¡Voy en camino! ¿Pick? ¡Harry! ¡Hurry! Hola, soy Harry. Deja un mensaje. Hola, amigo. Hablé con el doctor Conos. Dice que ya fuiste demasiado lejos. ¡Pero sé que no es cierto! Harry, metí la pata. Te causé un daño terrible. Tu sueño. Nuestro sueño. De curar al mundo. Lo siento. Peter. Estás aquí. Aquí estoy. Ya estás listo. ¡Harring! No puedo. No puedo. Quiero ayudarte, Harry. Oh, no. Spider-Man, ¿dónde estás? ¿Fuiste ahí abajo? Tenías razón. Tiene que estar aquí. Lo sé. Lo siento. No puedo. Lo sé, bro. Buscaré una forma de entrar. ¡Todo saldrá bien! ¡Todos estarán bien! ¡Quiero ayudarte, Harry! Oh, no. Spider-Man, ¿dónde estás? ¿Fuiste ahí abajo? ¿Fuiste ahí abajo? Tenías razón. Tiene que estar aquí. Lo sé. Lo siento. No pude. Lo sé, bro. Buscaré una forma de entrar. ¡Todo saldrá bien! ¡Todos estarán bien! ¡Bien! 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 Debo llegar hasta ese meteorito. ¡Estoy tan cerca! ¡Vamos! 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 ¡Peter! ¡Harry! ¡Harry, háblame! Por favor, ayúdanos, Peter. Te necesitamos. Lo intento, amigo. Solo necesito ese meteorito, ¿sí? Miles, no veo una roca. ¿No? Espera, estoy cerca de ti. Gracias por venir, Pete. Queremos mostrarte algo. ¡Harry! ¿Qué estás...? Estamos curados. Libres, por fin. Les daremos el mismo regalo. A todos. Como te necesitamos con nosotros, Pete. Un gran mundo. Un, dos. ¡Oye, hermano! No está bien. No nos podemos quedar aquí. ¿Estás bien? Debemos llamar a MJ. Sabemos dónde está el meteorito.